...más en esta noche del son y del bolero. ...más en esta noche del son y del bolero. ...más en esta noche del son y del bolero. ...más en esta noche del son y del bolero. ...más en esta noche del son y del bolero. ...más en esta noche del son y del bolero. ...más en esta noche del son y del bolero. ...más en esta noche del bolero. ...más en esta noche del son. ...más en esta noche del son y del bolero. ...más en esta noche del son y del bolero. ...más en esta noche del son y del bolero. ...más en esta noche del son y del bolero. ...más en esta noche del son y del bolero. ...más en esta noche del son y del bolero. ...más en esta noche del son y del bolero. ...más en esta noche del son y del bolero. ...más en esta noche del son y del bolero. ...más en esta noche del son y del bolero. con la música del amor, la música del encuentro, fue lo que me motivó a estar esta noche con ustedes. Y hay tantos compositores que esta noche nosotros queremos de alguna u otra manera plasmar ese momento, del compositor sobre todo. Por ejemplo, Donde el río se queda y la luna se va. Donde nadie ha llegado ni puedes llegar Donde juegas conmigo los besos en flor. Tengo un nido de plumas y un canto de amor Tú que tienes los ojos mañados y empapadas las manos de tanta inquietud con las alas de la fantasía recuerdo y recuerdo los días de mi juventud pequeña pequeña te llamo pequeña te llamo pequeña te digo pequeña con 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 toda con toda mi voz mi sueño que tanto te sueña te llamo te espera pequeña te llamo te llamo la luna que sabe la luna que sabe la luna de amar de amar como yo mi sueño que tanto te sueña te espera pequeña de mi corazón Muchas gracias. Te espera pequeña de mi corazón.